Saludos cordiales. A veces en la vida caemos en la falsedad, en la mentira, en la hipocresía, incluso la revestimos de una forma caritativa, decimos es una mentira piadosa. Sin embargo, hoy Jesús nos habla de que Él nos va a dar esa fuerza necesaria para vivir coherentemente en nuestra vida, nos invita a vivir en confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y nos habla del Espíritu de la verdad. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser honestos, a ser sinceros con nosotros mismos, honestos con los demás, sinceros incluso con Dios, al que a veces incluso queremos engañar. Y esta es la buena noticia. No estamos solos en nuestra lucha por vivir en la verdad, en la autenticidad, en lo real, aunque nos cueste vivir en esta sociedad en la que hay tanta mentira, tanta falsedad, tanta falta de honestidad y es el reto que nos da el Señor, que nos ofrece el Señor hoy. Vivir en el amor significa vivir en la verdad. Una verdad que a veces es dura, es difícil, pero tenemos que, con la ayuda del Señor, asumirla y vivir en esa autenticidad que hace que seamos personas realmente libres y vayamos construyendo una sociedad basada en la verdad, en la autenticidad, en la justicia. Por eso yo les animo, me animo a mí también a vivir en esa autenticidad, en esa coherencia conmigo mismo, con los demás y con Dios. Ánimo que con la fuerza del Espíritu de la verdad podemos ser personas realmente libres.